El informe que manejamos fue que lo que él quería resolver era ratificarlo como director de esta región y en ese sentido evidencia lo que ya nosotros teníamos visto o este pueblo conocía de que el PRM y el presidente Abinader solamente iban a ser de apoyar la impunidad y los crímenes que cometió el pasado gobierno. Este movimiento social y popular junto con varios sectores sindicales y profesionales en el día de mañana vamos a sostener una reunión para darle una respuesta contundente y firme a esa complicidad diríamos nosotros de este gobierno y del presidente Abinader con el crimen del compañero Vladimir Antigua. Gracias por ver el video.